Amigos, estoy aquí en Tangancí, pero hoy vamos a comprar algo diferente. Aquí está mi amigo Cano. Cano, buenos días. ¿Cómo anda el gallo? Mira, hoy tengo un invitado de lujo. Míralo, míralo. Ándale, es un invitado de lujo. Así que por favor, Cano, si quieres que él se digne nuevamente en venir a tu puesto. Claro que sí. Tú tienes que atender, ya sabes cómo. A ver, échale ahí. Para acá voy, nano, paga. Hoy, 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 es que hoy, hoy lo. Hombre, dale un taco de allí. Sí, uno de mole. Ay, 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 papá, ahora sí ya empezó. Aquí están estos copas en el templo todos los días, desde Tempranito para que se ringan. Un taquito de mole. O el que ya está ya guisando. Deme otro de mis, deme, por favor. ¿Con frijol? No, no, no. No quiero ir ni todo de allá. Ahí está, échale, échale. Échale, nada más queridos hermanos. Pasé, fíjense por aquí. ¿Con frijol? Ahorita que andábamos en el cabezas al chavamiento y vimos bien. Fíjense, lonche. Entonces, vamos a ver, pral, pues, sale. Miren, mira, Rafita. A ver, píjense. ¿Está bien? Salsa. Es el pochilito. Buenos días, ¿todos de aquí? Buenos días. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Para que lo conozcan. Ahí está. Conozcan aquí el negocio y ven. Sí. Y que se venga, ¿no? Claro, es una invitación para todo el mundo. Ándale. Que nos mira ahí por ese fierro. Para todo el que tenga, hombre. ¿Está bueno? Bueno, si está bueno, entonces a mí también dé mi uno. De este musgo que no invita, gallo. ¿De qué va a ser? De lo mismo, sí, por favor. Te digo que sí he visto al señor. Ahí me han entrevistado también a mí como chicharrones, con los grados. Sí, yo sé. El cameco, ¿no? El cameco. Ok. Este, bueno. Y tenemos aquí muchos compas, amigos que... Ponle poquito frijol. Poquito molecito. Mole. Echa el chilito así. Poquito. Puro guachicol. Puro guachicol. Así, mero. Gallo, ¿tú aquí no tienes cebollita así picada? ¿Limón? Limón, sí. Échame el limón, pues, por favor. Miren, este es un taco de... ¿Puedes probarlo primero? ¿Lo quieres probarlo? Ah, es que ya le pusiste... No, dame un poquito más de limón. Sale. Un poquito más de limón. Se le va aigriar. Un poquito más de limón, mión. Era. ¿No tiene nada de tomar? Boca, agua natural. Era nomás. Está, el taco está muy bien servido. Gallo. Este, la pregunta... ¿Cuánto vale un taquito de estos? ¿Cómo este? No sabría decirle yo. ¿Cómo que no sabes? Jefa. ¿Cómo dan los tacos estos? 17 pesos. 17 pesos. Solo 17. Aquí no valen 400, ¿eh? Allá en... ¿En dónde está? ¿En dónde, Rafa? ¿En dónde? En Pascaro. ¿En Pascaro, ah? No, sí. Fuimos a las enchiladas de a 400 y me dijeron... No, ya la valen 400, valen 410. Y mi amigo Rafa, ahí está... Tratado de un taco de mole. Igual, a ver. En los sagrados alimentos. Probechito y... Salud, salud. Arre. ¿Gustas? Compra. Estoy diciendo que si gustas. Gallo. Dame otro taco a mi amigo. Ponle poquita de carne. De este mismo. Dale. No se me apure. Precupe. Que desayune. De panza llena. Vámonos a trabajar. Te dije que me obtendieras bien, ¿eh? No, claro. ¿Por qué es de panza en mi cara? ¿En cuánto me lo llenas? ¿En cuánto se la llenas? No, a ti. ¿A mí? Con agua o sin agua. O de agua. ¡Oh! Ya les digo, amigos. Sí, sí. Estamos aquí. Estamos hablando. Estamos charlando. Estamos charlando. Estamos platicando. Estamos comiendo. ¿Qué más queremos? Tacos. Están sabrosos. Platicando y comiendo, parientito. La verdad. Parientito. Allá, al amigo. Gallo. ¿Tú cuánto tiempo tienes viniendo aquí a los tacos? Yo, pues aquí vivo cada que, pues cada que se me antojan, los vengo. Cada que se le antojan, viene. Sí, no, pues sí. ¿Para qué le voy a decir que todos los días? ¿No, parientito? ¿Sí larman? Si me gustan, ¡ja! Me encantan los tacos, ¿no? Estos tacos de aquí, es una comida muy sabrosa. Muy sabrosa. Por eso aquí ocurre mucha gente. Ahorita no hay gente. A mí no alcanzan a despachar. Ahorita o por un ratito. No alcanzan a atender la gente. Ya, digo, el crucídeo y yo que ya están terminando. Ay, como le están diciendo, que ya más de una cosa poquita, otra de otra. Veinte y media horas ya. Ya se acaba todo. Están como mis dorados también allá. Nomás empiezo a vender y la gente, dejen mi té de mi cuatro, dejen mi cinco, hasta diez. Y miren con las propias recicaditas. Ay, mi recién hechicaditas. De cien aplaudidas, miren. Bueno, jefe, aprovecho. André, mucho gusto, que le vaya bien, cuídese y si le ganas. Muchísimas gracias, los bendiga, los pide, que la paz se quiera. Igualmente, bendiciones para todos. Estamos desganados. Sí. ¿Quién estás desganado? ¿Yo? Un taquito nomás. Ah. ¿Te equivocas? Señora, denme otro taco de chilaquiles, por favor. ¿Tiene papas? No. ¿Entonces qué tiene? Tengo chilaquiles, no lechicharro, con frijoles, calabacilas, arroz y pernés. Ah. ¿Frijolitos? Sí. Con un poquito de chilaquiles. De chile. Les tengo falta las papas. Eso les toca mañana venir a las papas. Mañana va a haber papas. Las papas. Con papas. Ah, eso es otra corda. Salud tarde, la papa para un ramiro. Mire, don ramiro, vengase que las tacos de aquí están bien buenas. Allá, allá, la carne, la carne, la carne, la carne, aquí, acá, 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 acá el taco. Desde aquí, amigos de Tagasícuero, tacos de qué, de el cano? Sí, tacos cano. Tacos cano. Y son de asada y de, ya lo que vieron ustedes es de pisarita. Están buenos, eh, garantizados. Pero más temprano que se acaban pronto. Así está, amigos.